Vos primero Atrás, para acá, para acá, cruzale la pierna De la vuelta, cruzá, cruzá, cruzá Eso, conectá con brazo Vamos rápido Vamos, vamos, eh Vamos Tres cintas, Quima Agustín Medio guardia Corbata, corbata, Agustín, corbata Estabilizá, eh, no levanté la cabeza Abre la punta, abre la punta Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Agustín Tranquilo Tranquilo, tranquilo No hagas fuerza al pedo No hagas fuerza al pedo, Agustín Recuperá Defendé ese brazo Defendé ese brazo Rapar, rapar, rapar Cuando pase, vení para acá Salí por debajo, salí por debajo Esa, bien, bien Ahora Esa, muy buen Empieza, empiece Me va, en uno Me va, en uno Me va, piñame, va ¡Ese es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué supone que ese? No, en Ciudades, creo que no ¿La rompe la cadera? Sí, el clavo no va para el piso Él es el bravo, es el maldito Amor Dale, Amor Dale ahora Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bravo, dale Agustín Guardé, dos Uno, dos, uno, dos No hay gente de acerque. Acá las manos, Agustín. Eso. Cominá Agustín, no hay gente de acerque. Jab, jab, jab. Agustín, no hay gente de acerque. Ahí bajaste, quitamos acá si no te escuchas. Amagá y tira arriba. Ahí va arriba. Dale, dale, dale. ¡Muál es trivial! ¡Muál es trivial! ¡Un criminal! Vos seguí donde quieras. Agustín, boxeá. ¡Dale, dale! ¡Eso! Bien, bien, bien. Vamos en guillotina. Salí de ahí, defendé. Defendé. Defendé por la mano por dentro. Defendé, Agustín. Defendé. Defendé. Salí de ahí, Agustín. Salí de ahí. ¡Efujá, enfujá! ¡Eso! ¡Bien, bien, tranquilo! Guarda los brazos. Tranquilo, Agustín. Ahí está, pasa, pasa. Sacá los brazos ahí, Agustín. Sacá los brazos. Sacá los brazos. ¡Eso! ¡Salí ahí, salí ahí! ¡Salí! Salí. Patea, patea, patea! Patea. Patea. Patea con esa pierna. Patea, Agustín. Patea con esa pierna el culo. Dale. Patea. 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 Patea Rosivo, Agustín. Patea plusiva. Patea plusiva, Subí, 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 arriba. Pasa el pin, subí. ¡Eso! Subí, subí. Pasa el pie. Agustín. Pasa el pie, para adelante. Pasa el pie. Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Dale Agustín! ¡Dale, dale, Agu! ¡Béchanlo, béchanlo! ¡Cinco segundos, Agu! ¡Cinco segundos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oh, bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, bien!